Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que más os quiere, porque os alimenta en cuerpo y mente. Y hoy tenemos dos recetas, por un lado con un toque internacional y por otro lado con mucha personalidad. Pues claro que sí. Bienvenidos a La Pera Limonera. Pedazo de recetones los que tenemos hoy. Vamos a disfrutar cocinando, nosotros comiéndolo y si lo hacéis vosotros en casa ya veréis el gustico que os va a dar. Un giro de tuerca, un giro dramático. Una vuelta de hoja. Yo siempre he combinado esas dos expresiones y al final no sé si es vuelta de tuerca o vuelta de hoja. No lo sé. Al tomate, a la sopa de tomate, que la vamos a hacer calentita y con mozzarella. Claro que sí. Fíjate que siendo tierra de tomates España, pues la sopa de tomate no es una receta muy habitual. Somos tierra de gazpacho o de salmorrejo de comer el tomate frío. Pero en esta ocasión vamos a hacer la calentita y ojo, que es una receta de esas que templa el cuerpo. Bueno, y luego nos iremos a Asia para seguir templando el cuerpo con las samosas, esas empanadillas, ¿no? Eso es, unas empanadillas muy especiales, muy crujientes, con forma triangular y mola mucho. Es una receta muy buena para hacer con los peques de la casa porque es un poco tipo manualidades. Ah, pues mira, me gusta. Bueno, vamos con la vuelta de tuerca, cambio de hoja, etc, etc. Ese giro dramático para repasar los ingredientes de esta sopa de tomate. Muy bien, vamos con ello. Tenemos por aquí un kilo de tomate en conserva. Tanto el tomate, como veis, está entero y pelado, como el líquido, que también tiene intenso sabor. Necesitaremos también, por aquí, los vegetales. Si os fijáis, es como una salsa de tomate. Dos dientes de ajo, pimiento verde, dos zanahorias apio y cebollita morada. Una cucharada de maicena, laurel, un poco de nuez moscada, cucharada también de azúcar moreno para eliminar la acidez del tomate, medio litro de caldo de verduras y un chorretón de vino blanco. Además, como no, de sal, pimienta negra y aceite de oliva virgen extra. Muy bien, oye, nos ha quedado todo clarísimo. Sí, sí. Llega el momento ya de ponerse manos a la obra. Manos a la obra, claro que sí. Pues lo que he dicho en un momento dado de la descripción de los ingredientes. Esto es hacer una salsa de tomate, que si reducimos mucho puede quedar como salsa. Y si la dejamos más ligera, puede quedar como sopa. Como sopa. Oye, no, pero es verdad que no estamos muy acostumbrados. Yo, ha sido viajando, viajando sobre todo, mira, por el centro de Europa, o la cultura anglosajona. Por centro de Europa, es verdad. Sí, sí, sí. También, pues, los ingleses, los norteamericanos, hacen mucho sopa de tomate. Claro, yo pienso que es un poco porque nosotros tenemos el tomate maravilloso en verano, entonces lo comemos sobre todo fresco. Y en centro de Europa, pues, claro, tienen una temporada muy cortita de tomate, o lo importan. Entonces, lo que se lleva mucho es la conserva de tomate. Sí, sí, sí. La conserva de tomate, ¿cómo está buena? Cocinada, para hacer salsas. No está... Sí, sí. Esto te lo comes, bueno, si no tienes otra cosa, la untas en una tostadita, y bueno, es una paña. Pero claro, nosotros tenemos la suerte de tener un tomate maravilloso. Oye, pero vamos, mira, a mí me ha salvado la vida, la sopa de tomate, porque te emplea el cuerpo, sobre todo si vas a algún sitio donde hace bastante frío. Como es centro de Europa. Oye, te soluciona la sopa de... Mira, sopa de cebolla y sopa de tomate. Me ha salvado la vida en algún momento determinado, de verdad. Muy de sopas en centro de Europa, pues claro, sitios donde hace fresquito, pues te arregla el cuerpo, claro que sí. Ponemos los dos dientecitos de ajo, me doy prisa con la cebolla rápidamente para acudir al rescate. Sí, porque esto no espera, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos rápidamente con la cebolla morada, que además, si puede ser con cebollita morada, mejor porque un poco potenciará el color rojito. Así que vamos con la cebollita morada. Venga, vamos por aquí. Muy bien, y si quieres ya le puedes dar con un picharón. Ya vamos a dar una vueltecita. Eso es, golpecito de sal, bajamos fuego y ahora ya, siempre regulando. Ese lorcito maravilloso que saca el ajo tostado es el que nos da la medida de cuándo está hecho. Muy bien. Y luego tenemos, oye, en el tema de la sopa de tomate, la mítica lata. Hombre, de la sopa Campbell, que inmortalizó Andy Warhol. Sí, eso es. Pues mira, yo tengo una lata de esas en casa que es tan bonita que da pena abrirla. Pues creo que no eres la única que hay mucha gente que probablemente tenga una lata en casa, pero en cambio el interior no lo haya probado. Eso es. Mira, pues a lo mejor me animo y ya a lo mejor ya es hora antes de que caduque, claro. Pues sí, sí, sí. Yo creo que sería lo suyo, pero es, como dicen, es tan bonita. Claro, es tan bonita que da pena. Es casi como tener una obra de arte y dices, mira, tengo un Warhol en casa. Sí, es verdad, es verdad. Al alcance de todos, efectivamente. Hemos puesto ahí dos ramitas de apio y ahora vamos a poner zanahoria. En realidad estoy poniendo los ingredientes que a mí me gustan para elaborar la salsa de tomate, la que haría, por ejemplo, para un plato de pasta. Lo que pasa es que lo vamos a dejar más ligerito, simplemente. Oye, me estaba acordando yo, fíjate, he llegado yo a tomar sopa de tomate con un poquito de nata. Claro, le pega mucho. Son muy de nata también en Centro Europa y los ingleses especialmente, ¿verdad? Le pega mucho cualquier queso fresco, que luego veréis para rematar la receta lo que vamos a emplear nosotros. Cualquier tipo de yogur cremoso, nata agria, que también se usa mucho para cocinar en Centro Europa. Pues todos estos tipos de lácteos le pegan, le dicen a cualquier sopita. Luego hay una sopa rusa, muy típica, el bors, que es de remolacha, con un color atómico. ¡Ah, mira qué interesante! La tenemos que hacer un día. Oye, me ha apetecido, la tenemos que hacer. Pues nada, anotada queda, la haremos un día ahí también. Y se acuerda, porque yo pensaba que Daniel no se acordaba de estas cosas que se van diciendo aquí al calor de la cocina, y luego sí, luego nos sorprende. Las archivo y voy diciendo... Sí, sí, en el ordenador central, en la nube. Oye, yo creo que es uno de los procesos más bonitos de la pera, es cuando me pongo ahí con todos los libros un poco y con el ordenador, y voy buceando un poco por internet. Todavía es de libros aquí el amigo, ¿eh? Hombre. Qué bonito. Bueno, yo también, ¿eh? Para, yo creo que cuando te pones en serio a pensar cositas, el ordenador te descentra un poco. Soy más de papel, de hoja al lado, boli y anotada. Y el móvil en modo avión. Eso es. Yo personalmente. Porque tiendo a la distracción. Pues tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Muy bien, coma por ahí el socrítico. Parece que ha perdido un poco de calor, así que vamos a subir el fuego. Venga, hay que meterle un poco de calor. Y vamos a dejar que se poche bien. Y yo voy a realizar una actividad muy relajante, que es trocear el tomate. No tendría sentido sacarlo, tendríamos todo perdido, perderíamos todo por el camino. Así que manos limpias como siempre, metemos y troceamos. Uy, que salpique todo. Estás al picón, menos mal que vamos bien pertrechados, porque si no... Con las manitas casi hay que ponerse chubasquero. Vamos troceando con la mano y yo a ver si no me mancho la chaquetilla. A ver si cuando volváis estoy vestido igual. Eso es. Muy bien, la verdura está pochadita. Vamos a subir otra vez el fuego y le vamos a meter chorretón de vino blanco. Evaporamos su alcohol. Perfecto. Muy bien, ¿qué aroma sale de ahí más bueno? Oye, pues sí. Este ya es de un sofrito ya cocinado, ya tiene otro color. Eso es. Vamos a poner dos hojitas de laurel. Importante acordarse de cuántas ponemos, porque de esa manera luego las retiramos antes de triturar. La hoja de laurel tiene que soltar su sabor, pero luego ya la retiramos. Esto es sencillo, creo que es un cálculo numérico de gran dificultad. Son dos. Pues espérate. Lo dices porque alguna vez a alguien que tú conoces se le ha olvidado retirar las orejas, las hojas de laurel. Las ojeras de laurel. Las ojeras de laurel. Sí, efectivamente. Nuez moscada, que también es una especie no muy habitual en la salsa de tomate, pero que a mí me parece que aporta un sabor inconfundible. Le vamos a poner un poquito de azúcar moreno. De momento ponemos una cucharadita y luego ya probaremos y afinaremos igual que fuese. Dependerá mucho del tomate, claro. Sí, la sal o la pimienta. A ver, las salsas de tomate vais a ver, ponemos un poquito de pimienta. Los tomates en conserva son tomates cogidos verdes, entonces se ponen en conserva y suelen estar verdecitos. Por eso se les añade el azúcar, porque son tomates ácidos. Pero con el azúcar la verdad es que se quedan niquelados. Oye, perfecto. Muy bien, y ahora ya ponemos... Uy, llega el momento, ¿eh? Sí, la salsita de tomate de esta manera. A ver, a ver, a ver, que estas salsas las carga el diablo, ¿eh? Y tú de blanco, oye, por favor. Hombre, a ti si se te mancha tampoco se nota mucho en el estampado de la camisa. Eso es verdad, pero tú te la has jugado, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Muy bien, removemos. Y además le vamos a poner caldo de verduras, medio litro de caldo de verduras que va a hacer que tenga textura de sopa y no de salsa, yo creo que es el punto diferente. ¡Ay, claro que sí! Muy bien. Para ponerla en su tazoncito. Claro. Y que tenga la textura de sopa. Muy bien. Tapamos con la olla express. Si no lo hiciésemos con olla express sería con una tapaderita de agujeros, 45 minutos aproximadamente, una hora. Pues ya sé lo que vas a decir. Aquí 15. 15, eso es, la regla de tres. Ahí, eso es. Dividimos, muy bien. ¿Ves? No, es que hoy los cálculos son sencillos. Sí, la verdad es que sí, que hoy salen a rajatabla. Vamos a tener aquí 15 minutitos y a la vuelta volveremos triturando y además le vamos a poner un poco de maicena para triturar, porque eso va a hacer que quede una salsa lisa, lisa. ¡Qué bueno! Hemos puesto la cucharada colmada de maicena para que se quede bien finita y no hace falta, si tenemos el vaso americano funcionando, no hace falta ni diluir la maicena en agua fría ni ningún líquido frío porque el propio turbinado lo deja esto muy finito. Ahí, vamos a ver esa textura y ese sabor, ¿eh? Claro, hay que probar ahora y entonces sabremos si hay que ponerle un poquito más de azúcar, un poquito más de sal. ¡Qué buena pinta tiene! Probemos. A ver, con cuidado, ¿eh? Es que tengo la boca de amianto ya, aguanta todo. Le hace falta más azúcar. Le hace falta más azúcar. Esto es un poco, depende del gusto. A mí me gusta que tenga un toquecito dulce, pero no demasiado. Manón tropo. Sí, sí, sí. Y también la verdad es que me gusta muchas veces añadir una cayena. Le da un plus, ¿eh? Así que eso ya al gusto de cada uno. Si queréis le ponéis una cayena. En esta ocasión lo mencionamos y qué raro que no esté físicamente la cayena aquí con nosotros, ¿eh? Podemos sacar un poquito de salsa picante de tabasco, por ejemplo, a la mesa y cada uno que se haríñe. Que también le viene muy bien, claro, el tabasco con el tomate, vamos. Eso es. Las dos hojitas de laurel, no os penséis que nos habíamos olvidado de retirarlas. No, ahí están. Claro que sí. Lo dicho. Una vez que dan el sabor y han cumplido su función, hay que retirar porque luego lo único que puede aparecer es una hebra incómoda de masticar. Y vamos, no podemos estropear esta gran obra de arte. Venga, vamos con ello. Sí, es una obra de arte, es un guarjón. Claro que sí. Es claro, nuestro estilo. Venga, como hemos notado que le falta un poquito de azúcar, le vamos a poner un toquecito, das unas vueltas y dejamos cocinando para que se caliente, para servir bien caliente. Mira, me llama la atención una vez más, one more time, el color. Sí, es un color... Lo esperaba un color más tomate. Más tomate. A ver, le hemos puesto zanahoria, pimiento verde, apio, entonces es una sopa de tomate. El nombre canónico sería sopa de tomate y hortalizas. Ese sería porque lleva muchas más que tomate en sí. Si solo la hacemos de tomate va a quedar muy roja, pero a mí es que me parece que el sabor que le aportan todos estos ingredientes que he nombrado... Los aromas ya me hablan de este plato. Muy bien. Tapamos... Estás diciendo cosas. Semi-tapamos para evitar salpicones sobre todo, porque ya lo he dicho, nos puede manchar bastante. Y por aquí ya nuevos ingredientes para ese picadito. Claro que sí. En vez de poner costrones, que también sería una guarnición magnífica, hoy vamos a poner una guarnición láctea, como bien ha dicho Aitana antes, le pego muy bien el yogur, la nata agria, todas estas cosas. Tenemos aquí dos bolas maravillosas de mozzarella. Pero esto es mucho más sano. Sí. Muchísimo más. Claro que sí, la mozzarella, que no deja de ser casi lo más parecido con queso fresco, nos encanta a todos. Y vamos a hacer una mozzarella con un topping. ¡Anda! Vamos a cubrirla. Y vamos a cubrirla además con avellanas. Ahí está. Dos cucharaditas de avellanas con su piel, no importa. La piel de las avellanas a mí me parece que no molesta en absoluto. Nuestro toque aragonés. Sí. Una cucharada de paté de aceitunas negras, muy bajo aragonés, efectivamente, que este paté de aceitunas negras viene del bajo aragonés. Del bajo aragonés. Eso es. Para ser más exactos. Claro que sí. Y le vamos a poner, para que fluya esto mejor todavía, vamos a coger un cacito y le vamos a poner un poco, un poco nada más, de la salsa de tomate. De la sopa de tomate. Eso es. Ponemos por aquí, ahí está, y esto va a hacer que fluya. Entonces, eso va a ser el relleno de la mozzarella, que vamos a poner con una soplita caliente. Con lo cual, imaginaos, empieza a fundir, se deshace, se entremecla. De templar el cuerpo, porque hoy, precisamente, nuestro eje temático son las recetas que templan. Sí, sí, sí. Concretamente, el cuerpo, porque es así. Así es. Templan el cuerpo. Trituramos, no demasiado fino, queremos que se note, y luego la cebolla, eso sí, la picamos a cuchillo, ¿vale? Vale. La picamos también bien finita. Venga, pues un poquito de ruido. Venga. Ponemos ya la cebolla picada, bien finita, con la mezcla de aceituna negra, avellana y un poquito de esa sopa de tomate. Y ahora vamos a rellenar, como hemos prometido, la mozzarella. Eso es, vamos a poner un caramullo, sería como un huevo relleno, exactamente igual el aspecto de un huevo relleno, efectivamente. Muy bien, mezclamos bien, le vamos a poner un poco de lubricación aquí. Aceite de oliva virgen extra. Perfecto. Siempre viene. Siempre, ya lo creo que sí. Muy bien, y ahí tenemos el topping, que luego eso se mezcla con la sopa de tomate y son sabores muy mediterráneos. La avellana, la aceituna negra, la cebolleta, pues todo le pega de maravilla. Muy bien. Muy bien. Bien mezcladito. Ahí está. Y a ver cómo lo va, estoy viendo, yo veo un reto físico aquí, de verdad te lo digo. Huevos rellenos. Si habéis hecho huevos rellenos alguna vez, podríamos vaciarla, hacerlo más complicado. Es que claro, yo me lo estaba imaginando así al principio. No, 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 va a ser un topín. Esto es un reto. Que va, simplemente lo que vamos a hacer es cubrir un poco la mozzarella con este picadillo maravilloso. Además, fíjate, anda que no le pega la mozzarella a todo esto que le acabamos de poner. Pues sí, de hecho lo alegra. A mí, bueno, me encanta el queso y los derivados en todas sus formas y extensiones, pero es verdad que hay algunos que tienen menos sabor y que claro, en cuanto le metes esa eclosión de sabor con el paté de aceitunas, entre otras cosas, y la cebollita, en fin. Claro, efectivamente. Estamos aquí animando un poco. De eso se trata. Vamos a coger unos tomáticos cherry. Vamos a poner por aquí. Mira, qué monada. Ahí está. Por favor, los ojitos. Un poco de albahaca. Ahí está, que también son sabores que le van de maravilla. Pues sí. Y ya tenemos, bueno, esto sería un aperitivo maravillosamente en un momento dado. Y esto va a flotar, se supone. Sí, va a flotar. Es como un barquito, velero. Muy bien, ponemos también unos aros de cebolleta, sal en escamas y luego le pondremos a la hora de emplatar un poco de aceite de oliva virgen extra. Como siempre, ponemos en el plato. Ajá. Ahí lo tenemos. Y en la orilla es donde vamos a poner nuestra sopa de tomate. De tal manera, el calor y la mozzarella, pues la mozzarella funde con el calor. De tal manera que en cuanto entre en contacto con la sopita de tomate va a empezar a ablandarse. Se diluir. Se diluirá. Claro. Lo que tenemos que hacer es, pues bueno, darle un poquito con la cuchara, empezar a deshacer. Y lo tenemos. Ay, esa gotita. Sale, sale. Pensaba que no iba a manchar, pero al final... Oye, que ya te la has jugado durante toda la elaboración de la receta. Tienes todavía la camisa limpia. Ha habido triturado, ha habido... No es poca cosa. Hacer una receta como esta y acabar con la camisa blanca no es poca cosa. Y con lo que cuesta sacar las manchas de tomate. Esto tiene fácil remedio. Pasamos el papelito, como siempre, para limpiar. Y lo vamos a poner. Un poco de aceite de oliva virgen extra a todo el conjunto. Oye, pues aún va aguantando ahí el barquito, ¿eh? Claro que sí. Esto es más que nada con la cuchara. Empezaríamos a deshacer, mezclar y a disfrutar. Y recordad, un toquecito de tabasco para los más animosos. Pues bueno, que ya la tenemos. Para templar cuerpo y mente, como decimos muchas veces, sopa de tomate con mozzarella. Tomato sou. 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 Tomato sou.